Buenos días, estudiantes de emprendimiento. Para todos aquellos que quieren aprender un poco acerca de cómo diseñar un cronograma de actividades. Evidentemente, esta es una pequeña introducción, una forma de cómo diseñar un cronograma de actividades. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí tenemos un ejemplo en una guía que les he compartido a todos, pero para que cualquiera que lo esté viendo lo pueda hacer, ustedes lo que tienen que identificar son, primero, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso, un proyecto de construir una vivienda o un proyecto para trabajar con un personal de un colegio y hacer un proyecto. En este caso, trabajaremos con un grupo de estudiantes, un ejemplo. Entonces, primero debemos hacer el proyecto, construcción de proyectos. Entonces, de un lado tendremos actividades y en el otro tenemos las fechas. Entonces, esta construcción de proyectos se realizará en la semana 1 del mes de enero del año 2018. Acá arriba le ponemos de título tiempo en semana para que la persona que lo esté viendo entienda. de acuerdo. Vamos marcando o coloreando cada una de esas actividades a medida que se van realizando. Si, por ejemplo, usted fuera a hacer un proyecto de emprendimiento, puede decir, construcción del proyecto de emprendimiento. Luego sería aprobación del proyecto de emprendimiento. Probablemente se apruebe entre las personas que están diseñándolo o quien los esté evaluando. Luego, se podría decir, pues está en marcha del proyecto. Ya usted define en qué semanas y en qué tiempo quiere realizar esto. Y básicamente eso es lo que usted tiene que hacer. Simplemente guiarse por esto y hacer esto acá. Creo que no es muy difícil. Si tienen alguna duda, pueden dejarme en los comentarios o escribirme. Que tengan un excelente día. Dios me los bendiga. Hasta luego. ¡Gracias!